Y sigue así. Pues yo solamente tengo una pregunta, y os lo confieso. No me da la gana leerme la ley, porque en el momento que una ley me reduce la pena a violadores, tengo siete en la calle, de los de la asociación. Uno de ellos de la manada. No me da la gana seguir en el siguiente párrafo. Y si algo quiero es que la ley desaparezca. Y eso es lo que dice Pedido. Que desaparezca la ley. Porque si hay algo bueno dentro de esa ley, que no la he leído y, por tanto, no tengo ni idea, eso que se traslade al Código Penal, al Código Civil y al Código de Familia, y a la ley de violencia de género, la ley de infancia. Ya está. Si consideras que los jueces no son efectivos, que dicen a una ministra, bueno, pues ponen en la ley oportuna esa deficiencia o qué haría el Gobierno para que funcionara. Por ejemplo, crear más juzgados en la audiencia provincial de familia, por ejemplo, para que haya alguien más que opine. Pero mientras eso no pare, ese goteo día y día, día y día, violador que sale a la calle, pederasta que sale a la calle, a mí no me da la gana leer la ley. Y lo que pido, sí, que la retire ya. Porque es nefasta para las mujeres, nefasta para los niños y para las niñas.